El Real Betis está cerca de anunciar dos salidas de un par de jugadores que estaban descartados. Suscríbete al canal, deja un me gusta y activa las notificaciones para siempre mantente al tanto de todos los vídeos. Según el periodista Alejandro González, los verdiblancos van a anunciar próximamente la marcha de Diego Lainez y Loren Morón. El mexicano pondrá rumbo a Tigres, mientras que el Marbellí lo hará hacia la Unión Deportiva Las Palmas. Con estas dos salidas, en forma de cesión ambas, el Betis espera incorporar a otro futbolista para la zona defensiva. En principio, Diego Lainez se encontraba cedido en el Braga, pero tras una mala experiencia, el mexicano ha decidido poner rumbo hacia su país natal de la mano de Tigres. Se rumorea que ya se despidió de los compañeros béticos en la ciudad deportiva e incluso que ya habría cogido el avión hacia México. Por otra parte, Loren Morón lo tenía, hecho con el C de Tenerife, pero finalmente se marchará al vecino, la U de Las Palmas. El propio padre del Marbellí confesó en la cadena Cope que a su hijo le convencía la propuesta del conjunto tinerfeño, pero en cuestión de horas todo se ha truncado. Los dos fichajes a los que apunda el Real Betis. Héctor Bellerín, el lateral diestro del FC Barcelona no renovará con el conjunto culé. Aunque ahora saltan los rumores sobre una posible marcha al Sporting si Pedro Porro sale traspasado al Tottenham, los verdiblancos no pierden la esperanza en su fichaje para cubrir el enorme hueco en esa zona. A Jose Pérez, su situación es parecida a la de Bellerín. La directiva trabaja a destajo para cerrar su fichaje, pero según las últimas informaciones, el Villarreal le habría adelantado por la derecha. Se habla de un acuerdo inminente con el delantero del Leicester, pero aún es pronto para darlo por cerrado.